La ciencia como elemento fundamental en la obtención de una medalla es el concepto que mueva el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano en la aplicación de pruebas y estudios científicos en los atletas nacionales. Bueno, el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano se creó precisamente para eso, para trabajar por proyectos y para trabajar por procesos científicos técnicos que son ofertas o demandas que nos hace el deporte de alto rendimiento fundamentalmente, porque también tenemos otros que vinculados a la cultura física precisamente con el objetivo de impactar en los resultados del deporte cubano. La aplicación de los conceptos científicos como la neurociencia y la biomecánica han sido objetos de estudio de los especialistas del centro en varias modalidades deportivas de prioridad para Cuba hacia los Juegos Olímpicos. Estamos trabajando en estos deportes, sobre todo exactamente por los Juegos Olímpicos, son atletas lo que llaman estratégicos porque son posibles medallistas dentro de los Juegos Olímpicos, entonces estamos tratando de ver cómo está la técnica de ellos actualmente y tratar de llevarlas a los parámetros anteriores con los que han tenido mejores resultados a nivel mundial. Bueno, nosotros nos basamos en el eje de la ciencia para aplicar en la biomecánica, sobre todo específicamente en la cinética y la cinemática. En la cinética, por ejemplo, medimos indicadores que tienen que ver con fuerzas externas al cuerpo como es la velocidad, distancias, etc. Y en la cinemática usamos la plataforma de salto que lo que mide son potencias de miembros inferiores, entre otros parámetros. Y estuvimos analizando a Juan Miguel Echeverría en el salto de longitud y el entrenador básicamente nos pidió exactamente sacar la velocidad entre los 10 últimos metros antes de pisar la tarda porque se le está haciendo un cambio de la carrera y entonces andamos viendo la velocidad porque es muy importante en el momento de la transición del salto que le permite entonces alcanzar una gran longitud. La importancia de cohesionar la función especialista e entrenador es fundamental para el desarrollo práctico del atleta, la ciencia también como protagonista en el camino olímpico del deporte cubano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!